bueno pues creo que ya estoy aquí ahora lo que voy a jugar es un pequeño juego llamado injusticia 2 injustice que es para android la verdad yo no soy de jugar muchos juegos de celular hace años que no jugaba un juego celular pero ya que los eche les eche un ojo veo que están muy interesantes vamos a usar casual se puede jugar con una sola mano bueno este no porque tienes que ocupar para defenderte pero están muy adictivos nada más que estoy reclamando algunos logros para tener algunas cuantas monedas vamos a logros y ahorita ya empezamos con unas pequeñas retas online que aún no entiendo bien cómo funcionan lo que me preocupa es que se va a desconectar de internet porque está muy lejos mi wifi vamos a inicio no sé si ustedes ya han jugado a los juegos de celular pero les recomiendo este creo que es de los mejores de lucha que hay hasta el momento hay algunos de mortal kombat que tienen la misma pues como les diría el mismo gameplay casi casi pero me gusta mucho más a mí este vamos a enfrentarlos a mac mac no sé qué vamos a dar en pelear está muy bueno aunque tiene muchos micropagos que bueno son para comprar héroes de mayor nivel y con mayor experiencia y te puede quitar mucho más mucha más vida pero ya es opcional o sea si no quieres pagar el juego es 100% jugable aunque no tengas que estar con esos filtros y ya está comenzando esto pero bueno eso ya será para los que ya estén muy entrados en este juego no he jugado yo el de sting la verdad así que no sé cómo qué tan fiel esté pero yo lo veo muy bueno en los gráficos y todo esto oye ese fue un momento especial pero si es importante a corazones ya la tengo acorralada aquí vamos a echarle un a ver si a ver si me da tiempo y le aplico un movimiento especial que está muy chulo de estar bien nada más está muy bueno placer celular está excelente a lo máximo que había llegado a jugar en celular era los juegos sencillos que parecían hechos en flash hace muchos años pero porque no tenía un celular que los aguantará era el cama muy baja y este que tengo pues es es medio yo lo calculo que es medio es un robin de next beat pero pues lo aguanta muy bien estoy grabando estoy grabando y estoy jugando este juego entonces está muy bien es barato el robin pero está bueno injusticia injusticia 2 qué lástima que no compré este juego para pc ahorita por un momento no pero se ve que estaba muy bueno aunque lo vi de precio y uff mil mil pesos mexicanos así que está carito está bueno la gráfica está muy bien y se ve que hay mucha comunidad de esto si aquí en el celular hay muchos usuarios creo que tenía como ya no recuerdo bien pero tenía de 5 a 10 millones de descargas más este juego hay otras versiones de este juego no sé cuál sea más reciente pero a mí me gustó más está uy se me está oscureciendo aquí déjame chance y vamos a abrir unos cuantos cofres vamos a la tienda a ver si no se desconecta acá te dan siempre un cofre gratuito que te dan una pues un cachivache pero de todas formas algo gratis les salgo acaso para comprar héroes con tus gemas hasta el gratis al final vamos a reclamar ese a ver qué sale vamos a darle en tocar y ahí está o está bien puntos de experiencia para este de héroes tecnológicos vamos a comprar unos vamos a comprar unos 10 a ver qué sale ahí tenía unos cuantos pequeños créditos vamos a ver uno experiencia eso no sé para para cyborg o simuladores más simuladores o para el pantano que no lo tengo simuladores a energía para batman a la experiencia y para pain bueno nada interesante nos dieron oh mira tengo un logro tres cofres vamos a ver qué nos dieron aquí vamos a objetivos aquí donde están logros que me dieron dinero ok ya la cuenta sube de nivel es no lo esperaba el nivel 13 me dieron más energía vamos a la lista para checar si puedo creo que tengo ahí algunos puntos de experiencia que ahorita saqué así que vamos a aplicárselos me parece que a canario black canary black canary vamos a aplicarle unas cápsulas de energía que es para que se vuelva un poquito más fuerte acá puedo seleccionar todas de un jalón todas las que sean para ella que ella es de velocidad a ver si lo hice ahí están uff sube a a 18 vamos a usarlas todas bueno que carga porque estoy muy lejos del wifi creo que ya aplicó ya ahora vamos a ah ok acá tengo operativos también reclamaré esto que está por acá oh pues le fue bien a este en operativo vamos a ver a harley queen oh bueno 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 vamos a ver aquí con black canary para harley queen me dio me dio temas más objetivos aquí cumplidos a ver qué será o que me den gemas está bien pero creo que no ah acá está he visto que algunos ya tienen un nivel muy muy alto que lo marca acá como amenaza como energía de amenaza algo así y este he visto algunos que ya llevan hasta 100.000 de 50.000 a 100.000 y esos son si no hicieron uso de los micropagos pues son muchas horas de de juegos meses vamos a ver vamos a inicio ahora vamos a comprar un héroe donde estaba eso de héroe aquí en la tienda me parece a ver cuál sale creo que están en cofres estos son de pagos aquí es me alcanza para un un cofre de héroe premium un cofre de héroe aumento esto no sé qué es cofre de aumento liga de la justicia no sé qué sea pero vamos a seguro vamos por un héroe a ver qué sale este uno por 250 pues creo que así me alcanza para uno vamos a ver cuál me toca de suerte aquí me vamos a tocar oh me dieron a Hellboy está bien no nunca he jugado con él ni siquiera he visto me he tocado un oponente con él es clase arcana bueno pues me quedo con ese y ahora sí veamos un pequeño paseo por las retas ¿sabes qué? voy a ocupar nada más a Hellboy para ver cómo es si es que lo tengo aquí a ver déjeme checar en editar tiene que estar acá si es que yo lo tengo vamos a bajar a Superman y ¿dónde está? o no está ah sí acá está Hellboy vamos a ver qué hace Hellboy uy qué hice no muchacho es como estoy grabando acá hay un botoncito y si lo presiono me da la opción de detener la grabación ahí está vamos a pelear contra ah pero tengo que checar ah no pero los arcanos no tienen un tipo de vulnerabilidad porque también tienen su estrategia los de fuerza piensen en los de velocidad y los metahumanos me parece vencen a los de tecnología y así tienes que ver si se acuerdan de Megaman que tienes que checar qué era vulnerable con qué pues esto también tiene su toque de tiene un pequeño toque de estrategia vamos a ver vamos a ver qué hace por un momento voy bien oh ya no vamos a intentar otra vez que más rápido que flash lo visto es novato así que no será tan difícil pero tiene especial ahí ok me lo bloqueé creo que me lo bloqueé más o menos y el especial ya está cargando a ver si lo puedo aplicar en unos cuantos segundos creo que ahora es de es hora de ver qué hacer lo mató creo que me gusta este videojuego están muy buenas las gráficas y esas cinemáticas también están muy muy chulas vamos a ver ahorita qué pasa bueno no tanto de experiencia están en nivel 1 como lo acabo de sacar del pequeño cofre mágico vamos a ver ahorita qué cargué cuál más sería bueno descargué este había otro bueno de Mario Bros más lo descargué para para probar cómo era el de Mario Room creo que se llama Mario Room este cuál otro uno de Shark también está bueno uno de un tiburón que va comiendo gente en la playa y tú eres el tiburón y pues el de Mortal Kombat X que como les digo es más o menos la misma tipo de jugabilidad que este que están está interesante ese tipo de cada vez van a encontrar una manera más apropiada de jugar los juegos de celular porque en los emuladores que le ponían The King of Fighters o algún otro como Street Fighter pero es muy complicado jugarlos porque son arcade están hechos para arcade no para este tipo de celulares así que es muy complicado hacer la SUS y todo eso vamos a escoger a mis tres jugadores personajes de uy que hice otra vez de planta siempre salgo escogiendo yo estoy en 12.000 contra 14.000 la B que tiene tiene dos dos metahumanos metahumanos no bueno vamos allá a ver que tal está estoy un poquito en desventaja como estaban así ordenados pero vamos a ver a veces los puedo vencer porque esquivo los golpes pero si tiene más energía que yo y tiene algunos personajes que besen a los míos en estrategia pues ahí sí ni cómo hacerle porque te bajan mucho más vida a ti que tú lo que haces a ellos y bueno pues ahorita se verá a ver qué pasa con que no me no me confíe en los especiales porque eso sí te mata un personaje de volada aquí estoy mal porque Harley Quinn no vence a Batman en términos de estrategia tenía que haber escogido a un a un meta humano o algo así uy 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 de aquí lo Batman que te pareció eso uy sabías que iba a ser eso más que nos puso defensa si digo que es hora de reemplazar a Harley Quinn por el señor de la oscuridad oye se bajó bastante vida bueno ahorita me desquito ahí te va nada bajo los cielos las cosas del pantano espero que lo mate uy revivió no sé cómo lo hacen es un tipo de ah bueno me lo mató completamente uy especial uuuh yourself partner adiós Batman adiós este Flash uuuh pues me fue bien una estrategia muy bien aplicada todo estaba realmente calculado la verdad que no muy poquitos puntos de experiencia aquí creo que esto es semanal tienes que quedar en un cierto rango para que al final de la semana te den un tipo de recompensa especial te dan creo cristales para ir comprando a héroes poco a poquito que cuestan unos 160 cristales de batalla me parecen y pues así de 5 de 5 lo vas completando hasta que lo puedas lo puedas ya liberar y bueno esta es la opción de los micropagos pero están muy caros los micropagos son muy costosos yo no sé yo para celular jamás bueno no sé comprar cosas para micropagos en los videojuegos como que están no no es para mí vamos a ver ahorita que cargue a ver quién tenemos acá ahora de oponentes vamos a buscar otros más curiosos solamente uno uy 15.000 chum 21 elías vamos a pelear contra elías espera es ok uy cyborg este cyborg creo que es el más odiado de todo este juego que te te invalida la batalla y a veces me gana porque tiene muchas tiene muy buenos golpes a veces lo matas y vuelve como a revivir y te da un puñetazo que te baja mucha vida eso le da mucha mucha ventaja a este personaje que lo tengo ya y si es útil tanto como el flecha verde porque tiene un poder que que le quite energía de vida y también energía para ocupar los especiales así que es mucha es muy útil uy ya no tengo que hacer eso porque no va a llegar la segunda vámonos para atrás hay que escapar de él uy uy mira nada más que tanta vida me quitó acá ya lo mató no me queda de otra que esperar a sacar el especial si es que vivo para eso creo que sí creo que sí me da tiempo de sacar el especial sí vamos a ver qué pasa no pues que creen le di en el botón de stop y no se grabó nada y aparte me ganaron porque estuve como loco intentando ver cuál era el que había presionado y me venció justo cuando ni siquiera ocupó el especial a ver ahorita vamos a echar otra vamos a buscar otra partida porque esta fue desastroso a ver vamos a buscar esto va interesante empelear contra aqua otra vez no puede ser otra vez vaya a pelear contra el cyborg o va a estar mezclado va a estar mezclado entre sus jugadores llegamos llegamos comence bien más o menos estas hiedas me confunden a veces porque pienso que son uy que tengo el pescuarto de Darkman oh ese más fuerte aún vamos a echarle un pequeño panecillo no es muy útil porque además le quita el poder de echar sus habilidades como que va a ser va a ser especial porque está dejando cargar sus enempías acá eso me preocupa un poco oh ya estoy atrapado no tengo parado de correr ahí viene ahí viene uy pobre Harley Quinn uy no 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 uy no 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 allá te va oh adiós ahí está sube a pum este pato Puro para Cyborg Muy poquito Bien, como ya jugué con esos Vamos a editar otra vez esto Y voy a escoger a otros que no han jugado Para que no sea muy repetitivo Vamos a bajar a todos aquí A Harley Quinn, a Batman, a la Mujer de Maravilla Y vamos a subir a Canario Canario negro Vamos a subir acá también No está su esposo Linterna verde Y a Deadshot Ahí está Son dos tecnológicos Y uno de velocidad A ver qué tal va A ver si no se desconecta esto del internet Ahí está Vamos todos contra Vamos contra Robin Ok, vamos a ver qué pasa contra Jung No sé qué cosa era Begin Vamos a ver el tamaño negro Sus habilidades Hoy le bajan muchas vidas Y eso que ambos son velocidad Un pequeño grito Uy, uy, uy What Ah, Dios Vamos contra Baja un poquito ahora Este Uy, ahí está Bueno, no dio No dio mucho trabajo La verdad Muy, muy Esto fue muy fácil Ok Vamos a buscar a más Yo creo que será el último Estamos en ocho mil Contra nueve mil Ocho mil Ocho mil Está más parejo Vamos a darle pelear Contra un japonés Porque ahí son pura Oh no, otra vez Cyborg Ya está Begin Mala idea Muchacho ¿Ya se murió? No Se va a cambiar Sí, ya lo cambió Uy, ya hay que escapar de eso A ver si puedo hacer un especial con esta canario Si es que no me mata antes En lo que carga la energía A ver si puedo aguantar Ya cambió otra vez Me parece que sí me va a dar tiempo Uy, ya no Sí, ahí va No, no, no No me la mates Allá va Uy, se pese a Uy, se pese a Ahí está Uy, no Vale ¿Qué estoy haciendo? Adiós, me lo creen A ver si con el especial funciona para matar de una vez Ahí está Ahí está ¡Victory! Ok, regresamos Vaya inicio Y pues ya está Esto será lo mejor que podrás encontrar de juegos de peleas para tu celular No sé si me puedan recomendar algún otro Porque hay muchos Ah, mira, acá tienen un chat Vamos a ver qué dicen por acá Uy, los servidos están mal Uy, acá hay muchas ofensas, eh Entre ellos Este Vamos a ver qué tengo por acá en listas Creo que ya nada Creo que no Son puras ya Cosas de mejoras Ese tipo de rollo Ah, este desafío no lo puedo pasar Porque es muy alto el nivel que tiene esta mujer maravilla Bueno, me voy a despedir con este último gameplay Que me va a matar porque Tiene su Su energía muy alta Uy, Dios mío Uy, necesito dos Dos tecnológicos para poder enfrentarla Entonces no puede estar aquí a Mujer Maravilla Aquí lo único que puede estar es Tecnológico Pues ese Y Harley Quinn Ahí están esos dos Y 13.000 contra 33.000 No, 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 no No se puede Pero vamos a ver Va a ser una masacre No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahí vamos Bueno, comencé bien Oh no, ya está cambiando de jugador No me gusta eso Cuando hacen eso, ¿por qué me descontrola? Ahí está Oh no Uy, uy Eso está bien porque va a tener fía de él Oh no, eso está mal Uy Alcari es la más fuerte de todas No Adiós Mundo Cruel Basta ya, mujer maravilla No Le bajará mucho, por mucho A la mitad Ya digo que diría, no pasa Y después me hace Sí Y ahorita me va a hacer picadillos Sí, sí, sí Oh sí, estoy loco por estar acá, dice Y sí Derrota Pues hasta aquí este pequeño juego de Este Injustice 2 Para Android El mejor que podrás encontrar Sin duda para Pasar el tiempo En tu celular Que no requiere gran celular Con que tenga un A ver Ahorita cuáles están Los que tienen cuatro núcleos ¿No? Porque este es Robin Y tiene cuatro núcleos Entonces Con eso ya Ya la hiciste Y seguiré probando Algunos otros Me pueden recomendar a ustedes Que Bueno, si ya tienen más experiencia En jugar juegos De este tipo Pues déjenme algunos Para checarlos después Y tal vez Haga un pequeño gameplay Más pequeño que este Porque hace me fue el tiempo Ya va como media hora Así que Nos veremos muy pronto Chao